Señoras y señores, queremos compartirles la siguiente información. Consigas para saneamiento del hogar. Depositar residuos en el inodoro crea problemas de obturaciones y atascos en la red de colectores. Supone un gran impacto ambiental y un considerable gasto económico en labores de mantenimiento de dicha red y en la depuración de las aguas residuales. Los productos que más impacto generan si los tiramos al inodoro son toallitas húmedas, pañuelos de papel, pañales, tubos de cartón de papel higiénico y otros textiles, restos de comida, productos químicos, aceites vegetales usados y grasas alimentarias, medicamentos y cosméticos, pinturas y disolventes. Recuerde, señor usuario, que el sistema de saneamiento no es una papelera o un vertedero.